Hice una mansión, una casa grande, hice Juan Meter con el lechero ¿Qué onda, maje? ¿Qué onda, maje? ¿Cómo estás? Salvaje Eh, me alegro. ¿Ya comiste? Sí, ya comí, ahorita pasemos por un McDonald's ahorita Yo te tengo una sorpresa, ¿eh? ¿Qué sorpresa me tienes? Ah, yo te estoy recibiendo aquí, alegre aquí, con una sorpresa que tengo aquí No, no, no. Una sorpresita, un fresco te tengo yo aquí Si gustan, te invito a una Ah, mira, fíjate que yo sinceramente, yo no tomo, la verdad, no tomo, no, la verdad como que Solo una, maje, para celebrar que ya veniste aquí No, no, Lela, ahí me vas a disculpar, pero es que yo, yo la verdad no tomo Solo una, brother, solo una, échese una, para celebrar, hombre, no me dejes con la cerveza aquí en la mano Me desilusiona a mí, yo tan ilusionado que estaba que ya tenía una compañía para tomar No, no, para acompañarlo, una, pues una que sea, pues para acompañarlo Mira, mira, yo te uníamos como por, como por cuatro Mira, yo te quiero, yo te quiero, mi parro, yo te quiero Esto solo es el comienzo No, no, ya, ya, ya con esta, ya, ya con esta suficiente Empezamos con una y ya llevamos seis Ya con esta, ya, yo me siento bien Yo estoy decepcionado No, ¿por qué? Porque yo a mi mujer le mandaba todo el dinero que ganaba en cinco años aquí en los Estados Unidos No, ¿cómo va a ser? Se lo mandaba para Nicaragua Y esa mujer me traicionó, me pegó un golpe duro en el corazón Yo lo entiendo Yo estoy decepcionado Créame que yo lo entiendo, pues Me traicionó, hice una mansión, una casa grande Y se fue a meter con el lechero El lechero estaba alegre que solo estaba recibiendo el billete Y yo estoy tan... Terminémoslo esta, pues, para que continuemos la plata Pero yo lo amo, yo lo amo, mi hermano Yo también lo amo, lo amo y mucho Y era como lo quiero, mi hermano Mucho, mucho más tarde Lleveme a donde voy a dormir porque ya tengo suelo, ya Yo lo llevo, yo lo voy a llevar ahorita, no se preocupen Pero yo le iba a decir algo ¿Qué me va a decir? Yo estoy herido en el corazón Por la traición de mi mujer No, yo lo quiero mucho Mire, pero es que a usted A usted de su familia le decía Que su mujer la estaba pegando Y usted no hacía caso, cabrón Hasta me cantaba en la canción Mi mujer me gobierna El canto cachón Hasta como mexicano, ya de verga Ya está como mexicano estoy hablando Ya se le pegó el habla dominicano Estas coronas están buenísimas No, 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 no Pero no sea huevos que yo Yo, yo lo quiero mucho Oiga, yo lo quiero mucho, mi perro Perrin, yo lo quiero y lo adoro Perrin, porque la verdad Yo lo voy a llevar a donde va a dormir, perrin Yo tengo sueño, ya Yo tengo sueño, ya Yo tengo sueño, ya Ya, pero no amate una cerveza No, llévese una a usted, pues Llévese una a usted Yo aquí llevo algo Aquí me llevo una entera Cuidado, se golpea Ay, pero yo lo amo Uy, yo mucho más Lo amo